Miles de familias nicaragüenses se convocaron en la avenida de Bolívar a Chávez para recorrer los 56 altares marianos que fueron instalados con el objetivo de celebrar a la Purísima este 7 de diciembre en la fiesta de la unidad y solidaridad de las familias nicaragüenses en honor a María. Desde la avenida Bolívar, 21 altares móviles adornados por las instituciones del estado salieron en un recorrido por las principales vías y avenidas de la capital.